El filtro elige el Pokémon y yo lo voy a pintar con rotuladores acrílicos. ¿Yo sé gastar esta vaina? No. Pero no pasa nada. No sé si los colores que hay aquí van muy bien con el Pokémon. Es que no sé si este... ¿Este te irá bien? Yo creo que sí. Yo diría que estos rotuladores son bastante similares a los Posca, pero son más económicos y tienen punta gruesa y punta fina. Lo cual para los detalles viene bastante bien. De los 30 rotuladores que hay, 10 son metalizados. Así que el Axium me ha salido un poquito brillante. Bueno, podemos catalogarlo como shiny. Yo sé que el dibujo tiene fallos, pero era la primera vez que usaba esta clase de rotuladores, así que bueno, está bien.